Somos el gobierno que más saneamiento de tierra ha hecho. Y ahora también somos el gobierno que más áreas urbanas están consolidando. ¿Eso qué va a permitir? Que ustedes, hermanos, perfeccionen su derecho propietario. Ese derecho propietario que les puede permitir a ustedes ir a un banco y decir, sabe, me quiero prestar, mi garantía es este, mi terrenito, ¿no? Aquí está mi derecho propietario, perfeccionado, ¿no? Para hacer estudiar a sus hijos, para emprender algún negocio, para terminar de hacer su casita. Con eso pueden acceder a créditos, también para, yo le decía, para hacer un negocito y generar más platita, ¿no? Entonces, es una alegría para nosotros el poder entregarles estas áreas urbanas, ¿no? Estoy seguro que hay gente que ha esperado mucho tiempo, han esperado mucho tiempo por su saneamiento y ahora por su área urbana. Es el perfeccionamiento de su derecho propietario, para que vean que no ha sido nada de lo que la oposición en su momento decía. ¿Saben? No voten por él más, porque les va a quitar casas. Entonces, nada de eso ha pasado. Al contrario, lo que decía, hemos ido coordinando y trabajando y hemos logrado que hoy se entregue este documento. Y lo que estaba diciendo era que el alcalde coordina con el barrio, con la comunidad, y define cuál va a ser el área urbana, ¿no? Luego de eso, nos mandan el documento y nosotros recibimos. Y tenemos que preguntar a 10 instituciones. Está el INE, está el INRA, está el Viceministerio de Tierras, está ENDE. ¿Y por qué hacemos estas consultas? Porque el gobierno planifica el desarrollo y resulta que de pronto en algún lugar, ¿no? También se pregunta a la JAN, La Paz, Potosí, Oruro, son tierras, son departamentos donde hay, pues, recursos minerales, ¿no? Y tenemos que preguntar, por ahí alguien está queriendo construir o tener su predio donde hay un yacimiento minero, ¿no? Entonces, de esa manera es el nivel de coordinación. Una vez les respondemos y el consejo termina elaborando la ley. Por eso agradezco a los concejales, a las concejalas, que también son parte. Por eso digo, este es el mejor ejemplo de coordinación. Desde el barrio, a la autoridad municipal, a las autoridades nacionales, las autoridades nacionales se devuelven y nuestros concejales terminan ya promulgando su ley. Y luego esa ley viene y firma nuestra ministra, la ministra Marianela Prado. Quien les hace llegar un saludo también, porque ella cada vez que firma estos documentos, somos ellas contentas, porque sabe que estamos perfeccionando el derecho propietario, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes?